Hello, 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 que calor, que calor, que calor, llegó el verano, no primavera, se ha saltado en la primavera, está caluroso, muy caluroso, miren una cuequita, una cuequita, está en ambiente 18 chicos, 18 de septiembre, miren, ahí, acá tenemos la banderita chilena, y acá ya estamos con ambiente 18, hoy vinimos a grabar a mi querido y amado esposo, que va a pasar hoy día mi amor, me va a cortar el pelo, se acabó, se acabó la chasca, El pelo largo muere, pedimos una cita, como se llama, en una barbería, que está abriendo ya al final, y que mientras tanto se está recondicionando, vamos a ver cómo funciona, pedimos la hora, vamos a hacer un set de barba y de pelo entero, así que, espero que resulte. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Y agüita. Bueno chicos, estamos con Daniel, ¿no es esto? Sí. Esquinista, ¿de qué país eres tú? Venezuela. De Venezuela, hoy día nos está un chico venezolano, nos va a adoptar, experto aquí, ya le mostramos la idea, llegamos a verlo, y nos va a dejar precioso, va a ser el mejor pana de la vida. Ah, sí, está bien. Así, está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!